Bueno, la semana pasada estaba el tema del paro, que la gente estaba muy asustada, no quería arriesgarse tampoco, porque no sabía que iba a pasar. Pero bueno, después del jueves, entre el viernes y el fin de semana, vinieron ya a confirmar para Semana Santa. Bueno, quedan horas para que comience la Semana Santa. ¿Quedan lugares todavía para los destinos que ustedes manejan o ya hay micros que están colmados en su totalidad? Los servicios que manejamos nosotros, hay mucha demanda. Nosotros trabajamos toda la zona de Cuyo. Para hoy, martes y mañana, el servicio que va a Mendoza ya está completo. Hay mucha gente que va para el sur, pero son los estudiantes, los patagónicos. Para hoy y para mañana también está el servicio completo. Esto generó un poco más de tranquilidad para ustedes, porque las ventas venían bajas hasta la semana pasada. Lo que pasa es que muchos fines de semana juntos, es lo que hablamos en la nota anterior. Muchos fines de semana juntos, la gente tampoco puede viajar todos los meses, ¿no es cierto? Pero no, para los destinos que nosotros manejamos, es bastante movimiento, mucha demanda, por suerte. Y por comentarios que se hacen entre ustedes, entre una ventanilla y otra, entre una empresa y otra, ¿es el mismo panorama? ¿Ahora se ha reactivado un poco la venta de pasajes? Por lo general, sí, porque yo he estado hablando con mis colegas y todo lo que es la costa, Mar del Plata, Córdoba y el norte también. Ah, y el litoral también. ¿Hubo incremento de pasajes o se mantuvo la tarifa? La tarifa se está manteniendo, no hubo incremento.